¿Cómo andan gente? Espero que vean muy bien. En esta ocasión vamos a estar reaccionando al rap de Nozzy. Es el rap de Izagi, Bachira y Nagi de la serie de Blue Lock. Demonios Egoístas se titula el rap Nozzy, Fit, Saikor y Binemsi, gente. Es un Fit. No es mucho de hacer Fit el Nozzy, casi siempre son temas de él, él solo. Pero bueno, se hace temas buenos cuando hace Fit, cuando trae gente, cuando trae otros raperitos. Así que supongo que este tema va a estar bueno. Blue Lock lo vi hace poco, sé los personajes, los conozco. Así que esto va a estar bueno. Bueno, vamos a ver con qué instrumental, con qué estilo nos trae. Calculo que va a ser un estilo medio rapidito, porque es fútbol, así que tiene que ser algo medio rápido. No creo que me tienen ahí un lento. Aparte está Binemsi, que hace mucho doble tempo, así que va a ser un instrumental rápido. Vamos a ver si tiene estribillo o si no. Bueno, antes de empezar, como siempre, saludito a los miembros del canal. Saludito para Joaco, Akira, El Patrón, para Rodri, Arions, Nagi, Sang, Shinoa, Martín, Otakum, Historia, Gaby Pereira y Paratix. Ahora sí, gente, vamos a escuchar esto. A ver, está, tengo un corre alto. Ahí creo que se escucha algo. Tu, 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 tu. Que alguien me dé el balón, todo está bajo control. El monstruo ruge en mi interior. No puedo condenerlo yo. Y sin esforzarme he llegado aquí. Todo era aburrido y demasiado fácil. Ahora lo que más deseo es jugar con Isagi. Mi control perfecto y mi juego es ágil. Dalo por hecho que si llega el balón. Al primer toque, terminará en gol. Soy una superestar como yo, no hay otra igual. Decidida a destacar, ya no me sirve el casi. El telón caerá y solo habrá un final. La victoria llegará, el gol de oro es para Nagi. No. Si entro al campo, termina, será un demonio interesante. Es un hermano que arrasará. En busca de ego queremos ganar. Sin resato mi alma es un control total. Posicionando mi don en la lista. Diamante. Demonios terroristas. No tengo que tomarme una siesta, pues no tengo otra opción. Así es como hay que ser, vivir por el balón. Para ser el mejor delantero no hay que ir por un perdedor. Para ser el mejor hay que derrotar al mejor. Apunto a la cima lo que se aproxima, siempre estando en el punto de mira. Haciendo un loco, nevalo por el cabo. Pasando y pasando si juega, va a tirar. La boca va al pie de la letra, lo tengo claro. Por eso de esto me deshago, disfruto lo improvisado. Con un boom, una cita nato en esto del fútbol. Se descuidad me demarco, te vacilo y listo un gol. No digo ninguna lógica, solo por el tinto. Todo un disilvento, todo abartito. Medio a que te aportes del equipo contrario. Siempre y cuando salí versí de la vacía, que es la máquina. Esa la conozco. Muy guay, ¿no? La parte de no, si es lenta. Era tan difícil demostrar que si no lo hubiese pasado, habría podido marcar. Si estoy en la lista, ya no dudaré. Algo en mi interior me pide correr. Mi togo es la visión de mi nuevo ser. Me encanta esta sensación, nunca la abandonaré. Ya no dejaré que la presión me vuelva a afectar. Visión del campo, un puzzle en blanco por dominar. Cada pieza encaja en su lugar. Si voy perdiendo, solo debo evolucionar. Me encanta destrozar al rival y perderlo de vista. Se siente increíble ser un egoísta. No. Si entro al campo de mi nacerá un demonio interno que arrasará. En busca de ego queremos ganar. Si desato mi alma, es un control total. Posicionando mi don en la lista. Diamante. Demonios egoístas. Bueno, bueno, bueno. Muy bueno el tema. Si no me equivoco, ya lo había escuchado en un directo. ¿Qué hicimos? Me gustó la parte de Psycore, aunque la sentí muy apagada en tema de letra. Como que tenía una letra muy simple. Excepto la parte donde hizo... Donde hizo... Esta combinación con su nombre, con Nagi. Acá el flow estuvo muy bueno. Y esta es la parte donde digo que pegó muy bien con el tema de que diga el nombre del personaje. ¿Qué es? Soy una superstar como yo, no hay otra igual. Decidida a destacar. Ya no me sirve el casi. El telón caerá y solo habrá un final. La victoria llegará. El gol de oro es para Nagi. Muy bueno. El estribillo bastante bueno también. Pensé que iba a ser un estribillo más rápido, pero no. Está bastante bien para el instrumental que eligieron. Escucho nomás igual a Nagi nomás en el estribillo. No sé si se escucha por ahí doble voz y eso, que sean de Psycore y de Bin. Por el momento escucho solo a Nagi. A Bin MC le quedó muy bien Bachira. Escuché también que tiró una referencia ahí a un rap, va a la letra de Caballero, que es por acá. Esta es una referencia al tema este de... No me acuerdo si era de Megar donde participan que Caballero hace esta letra. La sentí media rara ahí al final esa. No sé si habrán hecho la letra de ellos o solo no, sí, a ver. Mezcla, video, masterización. A ver, mezcla, video. No, mezcla, Zoom. Y la master también por Zoom. Video no, sí. Miniatura. Deison y Beat por Psycore. Y letra. Participante. Izagi, Nozzi. Bachira Bin. Nagi, Psycore. Y estribillo, Nozzi y Zung. Mirá, no lo escuché a Zung. Bueno, letra. Calculo que cada quien hizo su letra o no. Más que nada por la referencia que hizo acá Bin. Que eso no es clásico de Nozzi. Así que calculo que cada uno hizo su letra. Me parecía raro ahí el final de Bin. Ahí lo escucho a Zung. Zung, ¿no? Sí, Zung. Escucho un grito ahí de fondo en las voces secundarias. Pero bueno, resalta mucho Nozzi. Amante, demonios, seguristas. No quería llorar. Acá siempre que le toca, ¿no? Así, pum, un beat lento. Solo buscaba ganar. Era tan difícil demostrar que si no lo hubiese pasado habría podido marcar. Si estoy en la lista ya no dudaré. A mí me gusta cómo va subiendo el ritmo. Me pide correr. Mi toco es la visión de mi nuevo ser. Me encanta esta sensación. Nunca la abandonaré. Ya no dejaré que la presión. No me vuelvo a afectar. No me nada. Es una locura, ¿no? Sí. Ese grito también creo que es Zung, ¿no? Que es el que hace... Uuuu. Siente increíble ser un egoísta. Uuuu. Si el campo de mi nada será un demonio interno que arrasará. Muy bueno, gente. Me gustó. Le voy a dar un 8 y medio. Siempre comparando con raps de Nozzi, obviamente. Le voy a dar un 8. Me gustó. No creo que sea uno de sus mejores temas. Pero me gustó el feed que hicieron y el tema. Gente, espero que a ustedes les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle like, comentar a qué quieren que reaccione. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.